¿Qué es el Día del Deporte Nacional? Y yo diría que es tal vez uno de los más grandes logros que se puede obtener en el deporte, pues comparado tal vez, no sé, con qué, pues si lo comparamos con el boxeo, una o dos, tres coronas. La primera corona de Alexis, ¿verdad? Bienvenido a los dos, saludo. Gracias, justo. Tenía rato de no verte. Desde hace una y media. Yo siempre he creído, Edgar, de que esta fecha del 28 de julio, aunque en su momento fue el Día del Deportista y que después fue borrado con la reforma a la Ley del Deporte hace muchísimo tiempo. Yo creo que fue un olvido. Para eliminarlo. Estoy de acuerdo. Y ese es el asunto, ¿verdad? Ahora, fíjense que yo les preguntaba ahora, y yo decía más bien, en lugar de comparar que cuál es la más grande figura del deporte nacional, si Alexis Arguello o Denis Martínez es más bien, destaquemos a los dos, pues, porque a lo mejor cada uno de nosotros tenemos nuestra propia dimensión o entendimiento de a quién consideramos la más grande figura del deporte nacional. Yo creo que, pues, los dos son algo especial, pues, el aspecto de la incidencia que tuvieron en el público aquí en Nicaragua es única. Porque lo estamos viendo con el chocolate, pues, las tres coronas de Arguello, pues, el chocolate va a cuatro, son diferentes pesos, pero, pero no es eso lo que lo dimensiona, sino el asunto de la forma en que era visto Arguello, la incidencia que tuvo en esta sociedad, no solo en el deporte, en el caso de Denis también. Entonces, lo que pasa es que tal vez es más difícil que aparezca alguien lanzando un juego perfecto. Bueno, se han lanzado 23 en la historia de las mayores, en más de un siglo. Entonces, eso indica lo difícil que es. Es posible, pues, de que sea más difícil un ganador de 245 juegos es difícil. En América Latina solo se ha producido uno, que es Denis. Colón está batallando ahorita. Entonces, hay algunas cosas que el béisbol los hace un poco más difícil. Sobre todo porque, pero el boxeo es más individual. Y también la personalización de la hazaña en una persona se puede graficar mejor en el boxeo que en el béisbol. Hace unos días que estábamos aquí en el programa deportivo con Denis, yo le hablaba de algunas cifras que yo no sé cuándo un nicaragüense las va a conseguir en Grandes Ligas. Ser líder en efectividad, por ejemplo. Sí, eso es. Ser líder en juegos completos en una temporada que la consiguió con 18. Treita Blanca. Denis tiene más que el juego perfecto. Lo que pasa, y él lo admite, Edgar, y justo que dicen que en Estados Unidos a mí me conocen por el perfecto, pero si nosotros vamos a ver con detalle aspectos de su carrera, Denis hizo cosas que yo creo que difícilmente un nicaragüense las puede lograr, porque nosotros no somos grandes productores de peloteros para Grandes Ligas. Pero además él tiene, digamos, Baltimore lo recuerda, Montreal lo recuerda, Cleveland lo recuerda. Entonces, estamos hablando de que no por el juego perfecto, incluso Montreal fue el líder de staff en cada uno de esos. Yo creo que es una cosa más difícil que le puede resultar a un pinche nuestro, ser líder de staff en tres equipos diferentes. Claro. Tijerino, fíjate que viendo la historia de las cosas que logró, que te respondió a vos, que son meritorios y que la mayoría de los nicaragüenses no conocemos, lo que sí yo creo que la mayoría de los nicaragüenses conocemos es la historia de Denis Martínez, que se retira por problemas de alcohol y que regresa para ser exitoso. Creo que eso es meritorio. Y la reflexión que me quedó a mí después de leer esa parte es el hecho que siempre hay oportunidades para mejorar y hacer las cosas diferentes. Sí, yo siempre pienso, y en su momento escribí, que yo le he dado más valor a eso que al juego perfecto, porque esa era una obra de perfección en enderezamiento. Y que quizás desde el punto de vista ejemplar es más importante cómo Denis logró corregirse, él mismo, porque en el caso de Denis hay algo que es insólito y que se toca poco. Luz Marina misma no estaba tan al tanto de su problema, que habló de la esposa. Entonces, ¿qué pasa? Porque él en los viajes o cuando no andaba ella, el frente a los ojos de ella, pues era, y ella fue decisivo. Ahora, en un caso raro en Denis, alguien que tuvo tanta fama y que en ese tiempo tuvo tanto dinero, y es de un solo matrimonio, es rarísimo. Es una cosa rara. Juega mucho la mujer en ese aspecto, yo casi estoy seguro. Yo siempre le digo a las mujeres que son las que más juegan de importancia cuando se sostiene una relación. Y lo digo yo que tengo cinco hijas y que una de ellas se casa mañana, pero porque las mujeres ponen más, o sea, para la estabilidad. Y Luz Marina, con un papel enorme, con los hijos, con el mismo Denis, sin Luz Marina, quién sabe. O sea, creo que no tendríamos el Denis que tenemos, casi estoy seguro. Ese tipo de trabajo que hizo ella fue muy especial. Ahora, fíjate que como fecha, solo hay dos fechas recordadas cuando se coronó Alexis la primera vez. Porque si nos vamos a la fecha cuando se coronó, como escalera, ya se complica más la cosa. O cuando se coronó con Jim Watt, ya está más difícil. Pero siempre nos acordamos en noviembre, en la fecha de Arguello, como nos acordamos de esta fecha. Yo creo que la tercera fecha, Edgar, puede ser el juego que le ganamos aquí a Cuba. ¿Cuál? 3 fue, 3 de diciembre. Creo que esas son las tres fechas más importantes del deporte. Porque yo te puedo decir el día que se coronó el chocolatito con Yutacanida la primera vez, pero no se domina. Que la mayoría no... No se domina, fue en septiembre cuando se coronó, hace casi 10 años. Y así... Rosendo tuvo trascendencia. Sí, lo de Rosendo fue un 4 de diciembre del 95, cuando se coronó antes Chanan por país. ¿Ustedes creen que entonces esas fechas trascienden por las personas que promovieron ese hecho? Y el hecho en sí también es la combinación. Primero, un primer campeón mundial nicaragüense. Segundo, yo... A mí me queda también el 14 de septiembre el primer nicaragüense en la Grandes Ligas, en Martínez. Pero el juego perfecto supera eso como una referencia con lo que dice Miguel. Lo que yo escribí hoy fue consecuencia de una plática con un joven coronista que me preguntó qué alboroto se armó con el juego perfecto. Ninguno. Si aquí mucha gente no se dio cuenta. O sea, aquí la inmensa mayoría se dio cuenta hasta el día siguiente del juego perfecto. Claro. O sea, aquí se acostó la gente sin saber que Denis Martínez ha tirado un juego perfecto. Porque eso no se programa. ¿Vos sabés cuándo va a pelear Alexi Arguello en un campeonato del mundo? Yo decía, hoy Denis Martínez va a tratar de tirar un juego perfecto. Entonces, pues hay que... Pero es que también... Pero vos no te produce eso. Era un día domingo. Es decir, yo no me había dado cuenta y era jefe de deporte de Embarricada. Porque yo andaba en el Mara en un cumpleaños de un hijo de Carlos García. Y cuando me doy cuenta es que yo regreso a trabajar al periódico. Pero yo hasta me había tomado un día libre. Entonces, no tenía... Al día siguiente me iba a dar cuenta de eso. Pero eso ocurrió hace 26 años. Hace un par de días le decía a Edgar que si ahorita ocurre de que un mica Juan Carlos Ramírez lanza un perfecto también nos vamos sin televisión. Porque no hay... En esa época sí había televisión, pero no estaban transmitiendo el juego de Denis. Que creo que es un asunto más caro de que si te compras los derechos así... No, vino a la semana. A la semana se dio aquí. Aunque ahora te das cuenta al instante. No lo puedes ver en televisión, pero te vas a dar cuenta. Y hubo algo curioso. La radio que transmitió esa vez, Radio Nicaragua con Tito Rondón, está Bebelio. Ellos transmitieron en diferido para radio. Porque el juego ya había pasado y alguien se los estaba armando desde allá. Y ellos lo estaban construyendo así para el público. Y bien difícil debe ser eso porque vos ya sabés de que un perfecto a la emoción controlarla y el ritmo del juego para saberlo llevar. Debe ser bonito. Pues yo creo que para los que narraron ese momento al que se referí. Debe ser bonito estar describiendo algo que ya ocurrió. Pero no deja de motivarte. La cantidad de gente que lo dio no debe ser mucha. Era día domingo. Nosotros lo agarramos porque Carlos García era bien rigioso de ir y él puso el radio. Y bueno, el juego ya iba a haber terminado porque ya veníamos tarde. Y digo, esto ya terminó. Me dijeron que estaban transmitiendo otro juego y que pasaron, que cambiaron para el juego. Yo recuerdo que tenía las antenas satelitales, eran contados con los dedos de la mano. Fue como a las 3 de la tarde más o menos que ellos hicieron el juego. Y pegaditos ahí porque como los finales. Sí, lo que parece que es lo que ha mejorado esto. A mí nunca se me olvide el 14 de septiembre porque Denise me llamó a Estados Unidos para decirme que lo habían llamado para las Grandes Ligas. Esa era la noticia que habíamos esperado durante un siglo. Un nicaragüense en las Grandes Ligas. Una noticia esperada 100 años aquí en Nicaragua. ¿Y qué pasa? En ese momento el periódico ya cerró, ya está imprimiéndose. Entonces yo tengo que retener la noticia 24 horas. Y la doy como exclusiva 24 horas después. Y nadie la sabía. Nadie la sabía. Y eso, no, había posibilidades pero no. Ahora es imposible. Ahora eso es imposible. Bueno, aquí debutó Albert William en la Grandes Ligas, no nos dimos cuenta. Cuando nos damos cuenta él va a su cuarto juego. Entonces yo recibo el Sportinio que me venía atrasado y veo que Albert William, porque no es Albert William. Y que ya tenía tres partidos tirados. Y nosotros nos damos cuenta de que hay un nicaragüense en la Grandes Ligas cuando va a su cuarto partido. Todavía con Marvin Benar. Marvin Benar subía a los gigantes y nos dimos cuenta porque alguien llamó que lo había visto en el dogado. Y es Benar porque ya existían fotos, algunos videos. Pero con Benar tampoco, por el asunto de la comunicación que no era como ahorita. Y te estoy hablando de eso de Benar, ¿hace cuánto fue? Hace 20 años. Lo de Marvin Benar. O sea que no hace mucho. Sí, ya con el internet cambió todo. Ahora, ¿ustedes creen que se le ha dado el reconocimiento popular? Ustedes que están, bueno, que conocen personalmente a Denis Martínez. Ese reconocimiento popular de que la gente realmente conoce y sabe de la dimensión de los logros de Denis Martínez. Con el tiempo, el tiempo lo ha facilitado. El problema es este, entre Arguello y Denis hay una diferencia que es la siguiente. Y Arguello siempre vivió en Nicaragua. A Denis como se fue. Y no vivía porque terminaba la grande liga y él se iba a jugar el Caribe. Yo ahora a Puerto Rico. De hecho, difícilmente Denis estaba un mes en Nicaragua en el año. Eso impidió pues de que la gente tuviera contacto directo con él. Arguello vivió una pelea y regresaba pues y siempre estuvo aquí. Eso le dio más contacto. Además, era hombre más de la calle. Alexis de andar en la calle, en los mercados. Pero también, vamos, Denis no tiene el carisma de Arguello. Arguello era más popular con la gente. Es que eso mismo influye. Por ejemplo, te puedo poner otro caso. Arguello, si Nemesio ha sido Big League. Puedes poner Arguello contra Nemesio. Porque bueno, pero Nemesio está aquí. Pero si Nemesio se va y lo perdés de vista. No, pero lo que quiero decir es que con los años, yo creo que no hay quien no respete a Denis en este país. No, por eso te digo, con el paso del tiempo, la gente fue asimilando lo que es. Uy, a Martínez lo ven de otra forma. Pues yo que salgo bastante con él, siempre pues tiene que andarse tomando fotos. La gente quiere un autógrafo, la gente quiere platicar con él, saludarlo. Ahora, gente que nunca, que tal vez no lo vio ni siquiera tirar, sino que lo ha seguido a través de cómo esta hazaña, el juego perfecto. Y su historia ha sido reprogramada. Y bueno, y hablando del reconocimiento a Denis Martín, el nuevo estadio de béisbol va a llevar su nombre. Yo soy de los que cree que con este, a lo mejor me voy a salir un poquito del tema, pero con esto, con la inauguración del nuevo estadio nacional, debe darle un nuevo respiro al béisbol, principalmente en la capital. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién sabe? Tengo mis dudas. Esto del fanatismo no depende de un estadio, porque acaban, prácticamente están votando el Maracaná. El Maracaná lo hicieron en Brasil y no sé qué utilidad tuvo finalmente. Brasil con o sin Maracaná ha ido a ser el mismo Brasil. El problema aquí es que el béisbol, no lo veo yo, tiene que depender más de las figuras, aún sin estadio. O sea, si, pues Juan Carlos Ramírez no necesita, pues, el estadio incluso se convierte, vos haces estadios nuevos, ni siquiera los usás porque hay que cuidarlos, hay que darle mantenimiento, entonces, pues, no lo puedes, no puedes llegar ahí a jugar y todas esas cosas. Pues, vas a hacerte nuevamente a la orilla, en los estadios, en los campos, en la, como dicen, en Brasil, en las playas, en todas esas cosas. Pero lo que sí es que el público se va a sentir ahora con más tranquilidad. Más cómodo. Exactamente. Se va a recuperar un poco de la asistencia. Ahora, los primeros años, porque te voy a poner el caso de Miami. Miami acaban de, yo acabo de estar en Miami, hasta ahora conocí el estadio de Miami, y eso que una hija mía vive ahí en West Palm Beach, pero yo, ni la tercera parte llega de gente. O sea, nadie llega, aún lo pasó en la euforia, los dos primeros años del estadio, y ya nadie llega, porque el equipo no sirve. Si el equipo fuera bueno, estuvieran jugando en el Bobby Maduro, se llena, el viejo Bobby Maduro, donde estaban los Orioles, se llenaría con un buen equipo. Pero de nada le sirve a Miami tener ese estadio, están vendiendo el equipo, un poquito más y lo van a regalar, porque lo están vendiendo como que fuera una joya. Entonces, resulta de que el estadio sí juega para el público, la comodidad. Vos llegas ahorita al estadio y no podés ni levantarte a tomar algo, porque ya no estás en tu silla, pues, no tenés, los baños son horrorosos, no podés circular, pasar encima de vos. Yo siempre he estado de acuerdo con la teoría que maneja Edgar del asunto de la figura. Si vos pones al Boer de los 90, en esta época llevaría gente, porque sí había figuras. Sí, esa rivalidad. Era un Boer de figuras. El Boer de porras, de eso. De Padilla, de Fred, de Sandy. De Barrio. Creo que si pones a este Boer, el asunto es que en el Boer actual, vos le tenés que decir a la gente quiénes son los peloteros que están, o sea, no tienen mucha pegada. El mismo Julio Sánchez, siendo manager de este último Boer, decía, no hay un líder aquí en este Boer, y es cierto. O sea, no hay un Nemesio, no hay alguien así que sea atractivo. Yo creo que el deporte nacional está pasando un problema ahí en serio. Este es un año, estos años han sido difíciles, muy difíciles para el deporte de Nicaragua. O sea, digamos, la gente está emocionada, el fútbol, pero el fútbol seguimos casi en el mismo lugar. O sea, el fútbol tiene 100 años de jugarse en Nicaragua, y el fútbol no ha producido un jugador bueno en 100 años. Ese es un tema que vamos a discutir. El fútbol en Nicaragua no ha producido un jugador bueno. Ya ha pasado un siglo. Entonces, ese es el asunto. Es un problema bien serio, porque mientras el deporte no produzca figuras... ¿Has dicho, Edgar, que antes llegaba más gente que a los estadios? Bueno, antes llegaban 5.000 personas en los años 60 a ver los partidos nacionales. Ya se llenaba de llamba, se fue necesario salir del crancho para ir al nacional a jugar por la gente. Pero la gente conocía a Chabadávila, a los Mayorgas. Hoy tenéis, cuando llegan a la selección nacional, no había televisión, hoy hay televisión, no había internet, hoy hay internet. Va a costar. O sea, pero el fútbol necesita figuras. Si el fútbol no produce figuras. Hoy mismo, ayer presenté este lío. Yo nunca había visto lo que había anoche. No sé si algún equipo de Centroamérica... Aquello nunca se ha visto en Nicaragua. Ningún equipo de igual lo ha hecho. Presentaron, hicieron un dogado, una gran cena, música, barra de... Aquello fue increíble. Yo me sentía en otro país. Pero a la hora de ver jugar o de producir... Cuesta. Mira Costa Rica. En 90 creían que habían tocado el cielo. En 90. Ahora esperaron hasta el 2014. Hoy pues ya vuelven otra vez a pisar tierra. No es tan sencillo. México. Haití. Haití le ganó a México en 74. Fueron a la Copa del Mundo. El día que nosotros vayamos a la Copa del Mundo, vamos a creer que estamos en el cielo. Ahora, ¿dónde está Haití ahora? Fueron a la Copa del Mundo. Eliminaron a México en 74. 84, 94, 2004. Estamos hablando de treinta y pico de años después. Haití está otra vez abajo. No les cuesta. A un país se les cuesta. Muchas gracias, Tijerino. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos en esta oportunidad. Y las esperanzas son que nuestro deporte lo disfrutemos en Nicaragua. Y yo la gran esperanza que tengo concretamente con el Estadio Nacional es que lo disfrutemos los Nicaragües. No nos olvidemos de ser competencia, pues, porque no lo vamos a competir a otros niveles. La gente va a llegar, pero si no le ofrecen mejor espectáculo, después de dos, tres años, no va a haber motivo para llegar. De acuerdo. Muchas gracias nuevamente. Nosotros nos separamos unos instantes y ya regresamos. ¡Gracias!